¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? El mejor texto desde la cena de los idiotas. Francesc González Molinero nos recomienda la autoayuda en este libro para el gozo de la poesía, la disidencia y la confrontación lingüística. La poética del botarate o la poética del poca solta es el último texto a la venta de Manel Costa publicado por Ediciones Canibal, diseñado y maquetado por Fernando Costa.